En el marco de Expo Transporte Ampact, que recientemente se realizó en la ciudad de Puebla, se reunieron los integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con el objetivo de alinear criterios en torno a la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Sobre los acuerdos logrados durante el encuentro 23 de Autoridades de Movilidad, habló para Pasajeros 7 el presidente de la AMAM, Diego Munraz. Sin lugar a dudas, la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue el tema central, pero también tuvimos oportunidad de compartir información que necesitábamos de manera muy importante, como algunas experiencias e intercambio en el tema de tarifas. El día de hoy estuvimos hablando con varios y varias de las titulares del transporte o la movilidad de nuestro país y estuvimos intercambiando algunos puntos de vista del momento en el que estamos viviendo tan importante en nuestro país en materia de movilidad sustentable y de transporte, así como de seguridad vial. Lo primero que tenemos claro todas las autoridades de este país, desde el norte hasta el sur de nuestro territorio, es que no estamos haciendo copy-paste, que no se trata de agarrar un machote y llenarlo y decir cumplí, que de lo que se trata es de aprovechar esta oportunidad para actualizar, complementar, aprovechar para solucionar temas muy particulares de cada una de nuestras localidades en materia de seguridad vial, de movilidad y de transporte público. Hay una gran cantidad de temas que se engloban y que interactúan entre estas dinámicas que hemos estado aquí trabajando y lo que sí ya tenemos es un mecanismo de monitoreo, es como un semáforo que nos va diciendo cómo vamos, identificamos qué trae de avanzada ya otro estado, le podemos pedir su ley, su artículo, su capítulo sobre algún tema en particular y si nos es útil lo podemos tropicalizar. Para eso sirve también la MAM, en la MAM compartimos sin ningún recelo, sin ninguna restricción política, sin ver colores partidistas y entre todos nos ayudamos a entender qué está haciendo para solucionar tal tema mi vecino del otro estado y cómo también yo tengo que aportar de mi parte para homologar cosas que sí son homologables. No es lo mismo homologar que copiar y simplemente igualar. No estamos igualando las leyes locales, sí estamos homologando algunos conceptos, sí estamos todos haciendo el caso debido a que tenga perspectiva de género nuestra ley, a que hable de la accesibilidad universal. Tenemos claro aquí en la MAM que necesitamos tener instrumentos que nos hablen de reducción de emisiones, de reducción de accidentes y reducción de exclusiones en la movilidad y el transporte de nuestras ciudades. Por eso es que vemos ya muchos avances. Algunos estados ya estamos en nuestro último punto final. Es probable que el estado de Jalisco en los próximos días ya apruebe su ley. El estado de Yucatán, por ejemplo, ya aprobó la mitad porque lo dividió en dos leyes, pero va en los próximos días a una segunda etapa. Y hay otros estados que están en una etapa todavía más inicial, pero todos ya están trabajando y también estamos teniendo un intercambio de información entre las autoridades de movilidad y los legisladores locales que también están participando en la armonización de estas leyes. Es una oportunidad, pero no te asegura que al regresar a tu estado con una buena ley, con buena disposición, con buena interlocución y comunicación entre actores las cosas se resuelvan. No, todavía faltan cosas muy importantes, tan importantes como el financiamiento. Pero bueno, hay un sistema de movilidad y seguridad vial donde vamos a estar tocando el tema, porque sí necesitamos tener una política pública nacional que tenga claro que se requiere mucha inversión para que el derecho a la movilidad sea real. Así como hay el derecho a la salud y hay un montón de inversión en hospitales públicos, así como hemos hablado desde hace muchos años del derecho a la educación gratuita en nuestro país y hay escuelas gratuitas por todo el país. Hoy, desde hace tres años, que en la Constitución se da la instrucción de que la movilidad es un derecho. Por eso, para llegar a los demás derechos necesitamos mover a la gente. Tengan o no condiciones fáciles para hacerlo. Necesitamos trabajar entonces en una buena política financiera para la movilidad sustentable, para reducir emisiones, para evitar exclusiones en el transporte público y también para disminuir los riesgos y los accidentes y las muertes que hay en la movilidad. Se requiere dinero, se requiere financiamiento, se requiere que quede claro que las externalidades que provoca el auto deben y pueden ayudar con el pago, con el financiamiento, con el subsidio a la movilidad sustentable y segura. Cobertura Especial